Esto es una producción de Subterráneos.com.mx El año nuevo en la comunidad Comcag ocurre entre el último día de junio y el primer día de julio del calendario gregoriano. Significa la abundancia, la llegada de las lluvias, florece el saraguato, se toma el licor de pitaya, la celebración, significa la abundancia, la renovación. ¿Qué tal? Soy Socrates de la comunidad Comcag. Comcag de aquí de la costa de Sonora. Y para nosotros el valor que tiene el tiempo pues es distinto. Es distinto porque, bueno, siempre ha sido diferente. Antes pues no existían los relojes. Entonces, el tiempo significa como nuestra lengua se dice Sha'itach. Es como la forma en que camina el sol. Entonces ellos antes, antes de que saliera el sol, había una tipo reverencia u oración en torno al sol. Y siempre fue muy importante moverse antes de que amaneciera. Y la verdad pues cada grupo o cada integrante tiene en la actualidad su versión o noción en cuanto a la importancia del tiempo. Yo creo que eso parte en cuanto a las actividades que realiza cada persona. Por ejemplo, los pescadores tienen que salir antes de que amanezca porque hay una hora exacta en donde ya empieza a subir la marea o empieza a bajar. Entonces ellos saben qué hora utilizar. Igual las temporadas, las fechas, todo eso pues es relacionado. Y en cuanto al tiempo también viene relacionado, digamos que en las fechas, los meses y todo eso. Entonces las celebraciones que se hacen pues anteriormente siempre fueron las de Año Nuevo, las fiestas de pubertad. Y actualmente pues está el festival de Jeppe en Cuicós, que ese es el más reciente. Pero en sí cada persona tiene una noción de qué tan importante es para ella el tiempo. Por ejemplo, una artesana, o sea, en qué tiempo termina o en qué tiempo hace su trabajo. O a qué horas ellos se ponen a trabajar para hacer su labor. Igual hay personas que se dedican ya más a cosas de oficina o por ejemplo los maestros y todas. Entonces ellos también se van más por el horario ya de oficinas. Y pues creo que sería todo. Les mando saludos desde acá de Sonora. Y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.